bueno pues hemos mandado, bueno yo me voy a comprar a la maria verdad porque la verdad es que quiero yo preguntar a la maria antes de que llueva porque con todo lo que se dijo verdad con todo lo que están aquí hablando y peleando yo pues tal vez lo mal interpreté pero yo pienso verdad y quiero hacer una pregunta bueno pues este que les iba a decir yo guicho asi ahorita no esta la maria aqui ella no va a ver este video yo vi verdad yo vi algo yo en el tiempo que estan siempre disculpen no los he visto besandose ni nada pero yo miro que hay quimica entre guicho y la rancinca villa no mira pues ni abrazandose ni diciéndose cosas pero solo con la mirada solo cuando se paran juntos o cuando hablan a veces la francesa le dice me prestaste tu moto y el guicho nada ahí el guicho besando con la maria y la gati muy asi como el teléfono mirame los ojos parate aqui de mostrar que son macho pecho peludo nalgas tambien peguda como de hombre de cuadro quiero que quiero porque no volteas a ver usted sabe la pregunta que yo le iba a hacer a guicho hagasela usted a el ahi va ahi va we no te gusto todavia le gustaron we ah si todavia no si te gustaba si para que no mira se le mantica los labios ahhhhhh hijo de maquina si para que lo voy a negar si legalmente cuando ella se fue cuando se salio del canal dije yo ah se fue we pero todavia me quedo aquello en la espina ahi pero no le gustas a pelear nunca no pero si todavia como quien dijo si osea en el fondo de mi ahi quedo pues que si ahhhh pero ya de pelearla ya no guicho una pregunta nomas una preguntita asi sencilla sencilla cual que es lo que te gusta lo sencillo ah pues a mi me gusta ahhh va por ser sincero asi todo todo una vuelticita osea si una vuelticita una vuelticita eso 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 no pues si no puedo estar yendo todos porque todo por eso pero mas le gusta eso porque eso es lo que mas uso mi cara eso si lo usamos mas yo no pasa la ley hombre lo que mas usa el supuestamente sea lo que el andaba buscando no No, no creo, él es enamorado de corazón y no pide nada de carne a carne. ¿Pero qué? ¿No hizo nada? Dijo que sí. A él le gusta todo. ¿Qué le gusta de eso? ¿O ya no? ¿O qué le gustaba? Porque algo le dio a su colita. Lo que siempre me llamaba la atención era los labios. ¿Los labios? Carnosos. Es carnona. No, es que tiene su labios algo grueso. Es carnudo. No, la Francini dice que... Pues antes, pero ahorita ya no. Yo le iba a decir que las a probar otra vez. La Francini... ¡Va! ¡Ay! 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 ¡Micho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Micho quiere, pero no tiene que probar! Miren, miren cómo es... Miren, miren cómo es... Lo que pasa es que la forma de que él me trataba cuando yo era su novia, pues bonito, pero ya cuando él empezó a ser mi marido, pues como que ya cambió muchas cosas, pero igual yo dejé ahí, dije yo porque ya estábamos juntos y todo eso, pero ya después a la larga se miraba algo, como que ya no. No, muchas veces que cuando uno es novio va todo va bien, pues ya cuando se junta son los problemas, son las mujeres, ya no quieren hacer nada, y él dijo que en algún momento me volteara a ver porque le enfoque la cámara, son bromas, ya chingada, estoy teniendo, pues si le gusta, pues lo siento mucho, ya no me gusta, pero tal vez que saben su fondo, su corazón es, así dicen las mujeres, incluso, incluso, este, vieran De que una vez me mandó un mensaje, cuando yo me había salido de trabajar aquí, de que si podía llegar a ver a la Moli Y cuántas veces se había preocupado por la Moli Quiso saber entender como su hijo No, pero si bien se fue cuando se fue, lo muerde y empezó a chingar No es que no llegó, él no llegó No, pero si quería que... No, pues está bien, yo esa duda vi, no, pues está bien, yo he visto que, por ejemplo, como les digo, yo no les he visto besándose ni nada, y quiero dejar en claro que a veces cuando yo... Si, ni andarte, o Wicho llevarte a Pupo, o Pollo llevarte a Pupo, a la Jessica, dependiendo de quién no esté haciendo nada, o quién es más apto para ir a comprar, por ejemplo, ir a comprar no tiene nada de ciencia, de ciencia, pero ya saben que pasaba cuando mandamos a Pollo y a la Katy, o si mandamos a la María y a... A la Jessica Es que se tardan O sea... Yo no sé por qué se tardaban, pero se tardan... Es, por ejemplo, es como... Es como... Es como la Jessica y la María se tardan mucho, no sé por qué Ah, también otras que se tardan bastante No puedo decir yo nada de Pollo que andaba, como quien dice, chingando a la muchacha ahí, tocando, no, porque... Porque la Jessica y la María nos andan tocando, pero se tardan también No sé, si se quedan platicando con el tiendero No, esa vez que ya me tardé porque estábamos dando palos de... No, fue sólo esa vez, fue un puño de veces No, es sólo una vez, es un montón de veces Igual la Jessica con la... con la... con la María no tienen pretextos de decir, no, fue una vez, porque fueron todas las veces Ajá, varias veces Siempre que van... No sé por qué, este... se tardan, va, no sé qué están haciendo, si casaquean con el tiendero Y a veces quiere que les dé las cosas regaladas Pues sí, tal vez... Vaya, yo hubo una... no sé qué... ah, para cuando se hizo la comida de los albañinos Así hablando lo que es, pues Luis y yo fuimos a traer la... la como seamos Ajá, ida y vuelta Yo por eso prefiero mandar así como quien dice, si va Huicho que se vaya con Rogelio Y si va Puyo que vaya con uno de los hombres, porque yo sé que sólo van, lo traen No tienen nada que ir a hacer, o sea que no van a ir a hacer nada más que ir y venir Si, pero entonces por qué no venir Dígale Puyo Va, entonces decime, ya que está diciendo que es igual que con una mujer, decime Por qué cuando te vas con Rogelio, venís... pero así, mirá ¿Por qué la atienden a uno más luego? No sé, para bien, porque no te puedes hacer que ya chigar O sea que Pupo te atiende bien Igual o bien No, no hay que ver No, es que antes se hicieron Sí, o sea que Pupo no hace falta mucha casaca para que te... Mi huecho Para que te habló Ya mami, hasta se enojan las patatas Porque yo les digo apura a ese muchacho Y yo les digo, no, espere ese hombre me dice Si, porque uno le dice que se apura Lo que pasa es que... A ver Puyo no le diga nada por eso que se tardaron No, por ahora les digo verdad, muchos se tardan a veces Yo por eso, por eso han visto que Francine y Huicho vienen Porque yo les digo, muchachas vayan a no sé qué Y tienen que ir, nada de que Ay es que mi novia, a la mierda novia Ahorita aquí no estamos viendo novia, es trabajo, vayan O sea yo les he dejado claro Que no importa si Puyo se lleva a la Francine O a como se llama, nada, play Que ustedes vayan, tráiganlo y ya Yo no los mando, no los estoy mandando Como quien dice digamos que Puyo no se lleva con la Francine Yo no los estoy mandando a besarse ni a que se abracen Simplemente van a ir a traer algo Hemos ido a comprar con la Francine Por eso les digo, si quieren no hablen Si quieren, odiense, lo que quieran, pero hagan el trabajo Simplemente, verdad, ya está Por eso es que como les digo Yo los molesto cuando Huicho y la Francine Vienen dentro y cabal, estamos grabando allá Ya vienen aquí Ah si, cabalito estaba grabando pollo Cuando yo entiendo le digo Puyo, todavía le dije pollo, eso es que la voy a beber Empezó a grabar el man Y a veces la María se malea por eso también Pero de todo modo yo le digo que mandado es mandado Y ahorita que explicación le va a dar No, porque no dice nada más No, pero se dejó Ahí iba la Francine y el quietecito Ah no, porque ahí la explicación es sencilla Como uno va a retroceder entre las adversidades Mala onda, porque si le quiere decir algo Pero igual, igual Que él salió la que yo todavía le gusto Ah pues si Por eso que explicación le va a dar eso Ahorita la María Que él no huye de los problemas Pues si, es un hombre Ahorita quizá no, porque no está Y no sé si le van a decir Espera que cuando está la María Ahí va a ver cómo lo va a retroceder Oye digo, la explicación es esa Él no huye de los problemas Y los afronta de frente De frente a frente Pues si Él no huye pues Yo creo que la Francine lleva ganas Como un parejón No ¿Sabes? No lo tenía desde el día Bueno pues está bien Cuicho no decías que la Francine te pegaba Y no se que No se que No se pegaba Es que es de doble cara No se pegaba No se pegaba No se pegaba No muchachos Yo extraño ver la pareja A esa pareja juntos Calidad porque Te miran bonito Un día andan felices No porque dice Dice una señora ahí en el En los comentarios Pásame la Dice Ay no huye chóquete con María Porque la Francine ya está bien recorrida Dice como que Cuántos hijos tengo yo Ya está bien kilometría mi mamá Si dice Tal vez allá sí fue en su juventud Tal vez Pues sí Aquí hay cinco hijos No pero ¿En qué se basan en decir que la Francine está allá a kilometría? Por mi cuerpo Para no ofenderme lo digo así Por mi cuerpo ¿Será? ¿Pero qué tiene eso? Que piensan de que yo ando volando huevo Para decir así Sí porque así comentan Pero en el cuerpo no se ve si uno anda volando huevo No ¿Sabes? En lo que el cuerpo cambia es No En la puchaina así se ve Pero Pues sí pero a menos de que estén me enfocando así No pero es por eso que algunas personas Puchanle que cuando ya algunas personas están algo gorditas dicen que es porque Ando volando Ajá Y es porque mucho come uno más Y por eso mismo yo a veces No a veces no es solo porque come Bueno sí La mayor parte es eso Es por eso Uno come mucho Pero también así como los anticompetivos Los anticompetivos Las inyecciones Y todo eso cambian Yo tuve los implantes y todo eso Por eso me engordaron bastante Pero así me dicen las señores Tal vez así fue en su juventud Vaya por eso como usted tenía eso Por eso que Es dinometría Por eso Muchachas pero es que Si uno vive en una unión Yo siento que si no quieren tener Dijo está bien que uno tenga algún método Porque Y si no viene otro en camino Y apenas nació y viene otro Ajá Para traerlo 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 Para traer un montón de hijos No Los que sufren son ellos Yo cuando leo ese comentario Digo una palabra Pero no sé si decirlo así ¿Qué palabra? Vieja cero No sé si le digo Y la Jessica Y la Jessica A ver Pupo Jessica y Pupo ya sabe Kilometría o no? Ya tiene cuatro kilómetros de corrida No No Cuánto No No Ahora que el De que tú Ajá Pupo Ajá Dice la Jessica Como la ves Si está allá Pero muchos kilómetros o unos poquitos Poquitos pero ya va para arriba pero al pupu se le queda bien así como a la puchana pupu analiza la situación no es como que diga uno de que los hombres están kilométricos pupu es que tenias que decir lo que es no lo que solo te saca la boca pues si no te estoy dando la verdad pues ya te estoy dando la verdad esta muy recorrida vaya igual estas todo mejor me llevo niña ahorita primero había dicho que no ahorita si no, yo me he visto todo acabado te miraron pues si porque te kilometre a mu...